Bueno, yo creo que hoy se ha notado que era el tercer partido de la eliminatoria creo que toda la eliminatoria ha sido muy igualada, para muestra el que aquí ganamos nosotros, en Alcira ganaron ellos y bueno, hoy se notaba que era ese tercer partido como muestra ese 0-0 que ha reinado durante 30 minutos, el momento del partido bajo mi percepción era que el que se pusiera por delante iba a abrir brecha, iba a tener mucho camino avanzado porque estaba muy igualado ellos creo que han tenido sus ocasiones y sus oportunidades en el portero jugador, sobre todo dominado por Adri, y bueno, yo creo que la línea que separa la victoria de la derrota es muy fina hoy nos ha tocado a nosotros, pero tengo que decir que la eliminatoria ha sido muy igualada que los dos equipos, lo dio con humildad creo que han sido dos rivales muy dignos para clasificarse, en este caso nos ha caído a nosotros, pero también felicitar a Oparrulo porque la eliminatoria ha sido increíble Sí, yo creo que de alguna manera lo que se generó el otro día el ambiente, que fue espectacular y creo que el partido fue muy bonito porque llevó ocho goles, hubo alternaciones en el marcador y creo que el aficionado también va para eso, para disfrutar pero bueno, se llevó la derrota de su equipo y creo que ahora tenemos el premio de tener un partido más en esta final que para nosotros es un momento único porque no hemos llegado nunca y bueno, yo creo que por una parte hoy hay que disfrutar de la victoria y a partir de mañana empezar a pensar en el siguiente rival Bueno, pues yo sinceramente todavía no he visto nada, ahora lo que hay que hacer es recuperar físicamente a los chicos porque el esfuerzo de hoy ha sido tremendo y venimos del anterior con una prórroga incluida y bueno, a partir de mañana empezar a pensar en el siguiente rival pero eso sí, con el foco de disfrutar que sea un premio el haber llegado hasta el final y obviamente pues con la máxima humildad intentar competir a Gurela Track 4 22 4 6 7 8 Gracias.